It's hard to breathe, but that's alright Hush Muy buenas a todos amigos de Encore Games Nuevamente en el canal Nuevamente con ustedes chicos Subieron en objetivos Liga Propia Liga Propia se trata de jugar 3 partidos En mínima dificultad profesional Con al menos 8 jugadores de la Premier O sea ganarlos Luego anotar Con jugadores de la Liga Después asistir en 3 goles con jugadores de la Serie A Anotar 5 goles con jugadores de la Bundesliga Y anotar 4 goles con tiros colocados Acá no pusieron tiempo Así que calculo que va a ser hasta Que termine la temporada Así que es muy fácil, otro más Que les va a dar sobres y un pack de jugadores especiales Recomendación de Encore Games Hacerlo Vamos a ver si acá podemos terminar hoy Luego que sube el video programa Lo vas a hacer con muy poco tiempo Lunes y martes Pero ya mañana arranco con Todo lo prometido ¿No es cierto? Hoy vamos a terminar Con el desafío De calentamiento El último desafío de calentamiento 1 Justamente desafío 5 Lo sacamos también por 0 monedas Con todos jugadores Leales del club Tocados de sobre Y lo que hice fue Directamente descartar españoles ¿Sí? Cartas menores Porque nos pide Jugadores Bueno, les podemos poner Todos en el mismo país La mínima Lo mínimo que podemos utilizar Son jugadores de plata Nos pide 6 de oros 3 especiales Los 3 especiales que yo utilicé En este caso fueron los de oro Podría haber sido los de plata También una química de 70 Nos pasamos a 90 Acá solamente pongo Dos brasileros cualquiera Como para Que generen química Por nacionalidad Acá, perdón Arriba el MSEO Y el delantero Este es un español Carta brillante Que es defensor Lo puse para que haga química También por nacionalidad Con esto Aunque no respeta su posición De esta forma Llegamos fácil y sencillo A completar este objetivo Vamos con los nombres Joseph Martínez Adria Pedrosa Wesley Ceciña Waldo El Cés Fábregas Nacho Méndez Robert Luis López Juanma Pablo Mari Y volvemos al portero Joseph Martínez Riera De esta forma De esta forma chicos Le damos Optio Enviar Y te voy a decir Que el calentamiento 1 Desafío 5 Completado Muchachos Completado por Suncore Games Nos da un pack De jugadores de oro Y bueno Y vamos a reclamar A reclamar Justamente la recompensa Bueno aquí estamos Calentamiento Llegamos al 5 Si Entonces Nos da un pack De jugadores de oro Y vamos a reclamar La recompensa Por haber Completado El grupo De 5 Nos da un mega Pack Muchachos Ahí está Calentamiento Diario 1 De CP Plus Completado Ayer Un secretor Me decía Que no dije Como voy En la línea De temporada Lo voy llegando Al día 28 A falta De 9 días No es cierto Ya Esto es solamente Jugar un par De partidos más Y ya la saco La temporada Lo que pasa Que no estoy teniendo Tiempo De jugar Los partidos Ya a partir De mañana Arranco Con todo Y termino Todos los objetivos Quizás ahora Cuando termina De subir El video Programa Lo haga Entonces Uno por completar El objetivo Otro más De premio Y un tercero Tres sobres Por hacer ese El último desafío De la creación Vamos a estar abriendo Hoy Pero Vos sabés que Soncore Games Tiene una llapa Y la llapa De hoy se trata De un jugador De préstamo Que tenemos que hacer Si o si Porque se trata De Ronaldo Si Y bueno chicos Tiene que ver La llapa Con Como dije Con un icono Vos sabés que Todos los iconos Los hicimos En Soundcore Games Absolutamente Todos Los iconos De préstamo No es cierto Porque yo siempre digo Que son importantes Para usarlos Luego En muchos desafíos Que te da Después en el online No es cierto Porque Los contratos No se gastan En el online Entonces siempre digo Que los jugadores De préstamo Cuando te dan La posibilidad De hacerlo Hacerlos Este es un Ronaldo Que es una bestia Porque tiene 98 de ritmo Es un verdadero animal Por eso es que Te pide una calificación De 80 Y una química De 75 En este caso Yo no tengo jugadores De 80 No quiero gastar monedas Por lo cual Para lograr Esa química Que nos pide Puse mayoría De brasileros Los que tenía Las cartas Más altas Que tenía Y luego Completé Con 3 paneles Cualquiera Un panel de 83 Uno de 84 Y uno de 85 Para llegar A esa calificación Global de 80 Que me pide el objetivo Ustedes van a decir Son Core Game Vale la pena Para mi si vale la pena Porque usar ese Ronaldo En un desafío online Nos va a dar mucha ventaja Y aparte Tenemos el video programa Y los hicimos Todos los jugadores De préstamo Y hemos demostrado No es cierto Porque Si yo Filtro por acá Y te digo Por ejemplo Que me traiga Un momento de iconos Mira todos los que me trae Los hicimos todos Fijate que todos Los tengo en un contrato Por lo general Los contratos Los gasto En los partidos De FUT Champions O de Rivals Y después Ya cuando quedan en uno Los guardo Para jugar Indefinidamente Al online Los PULS Se utiliza Todas las veces Que quiera Los sacamos Absolutamente todos Después tenés Los jugadores Que ya saqué yo No es cierto Por ejemplo Yacine es mío Acá figura Que es mío Y tenemos un par de iconos más Otros hemos entregado En objetivos Porque ya no nos servían O quedaban demasiado lento Hemos entregado A Juan Sebastián Verón Por ejemplo Me acuerdo Que lo entregamos En un objetivo Para sacar Un jugador importante Pero bueno Fijate que acá Algunos de los últimos Ni los usé Ni siquiera los usé En la FUTCHAMPION Todavía Que seguramente Los voy a sacar Sacamos absolutamente Todos los jugadores De ícono En Soundcore Game Y cómo sacarlo A él A Ronald Entonces vamos con los nombres Muchachos Burki En el arco Bonucci William José Galeno Bernard Gabriel Fran Sergio TT Odigard Aderland Santos Raúl Y volvemos Al portero Burki De todas formas Te digo que Tanto Burki Es intransferible Como Odigard Como Bonucci O sea que yo A estos jugadores Nunca Le hubiera podido Sacar moneda Moneda Si prefiero Entrarlos en un objetivo Así Ya estamos finalizando El juego Para mí va a valer La pena Lo que me toque Utilizar a Ronaldo Así que le vamos a Empear Para la plantilla Eso queda A tu consideración ¿No cierto? Yo Lo hago Y siempre me da Resultado Ronaldo De préstamo Completado Muchachos Completado Por Suncore Games No sé Si subirán Alguno más Porque me sigue Sorprendiendo FIFA Ya casi Finalizando El juego Nos tiran A este Cristiano Ronaldo De préstamo Así que Quizás Alguno más Es el único Que subieron Por ahora Nos tiren No nos falta Ninguno A hacer Acá están Nosotros Que hemos Hecho Durante Estas últimas Temporadas Todos Completaditos Así que Bueno Puedes mirar Los videos De Suncore Games Y ver Cómo los Completamos Si todavía Tienes ganas De sacarlo Hay algunos Que son muy fáciles Otros Se complica Un poquito Más Bueno En este video Programa Cortito Mañana Ya empezamos Con todo Mañana Quizás Tenga Varias Sorpresas Porque Tengo Bastante Tiempo Para hacer Videoprograma Mañana Y vamos A Meter De Power Abrimos El sobre Que menos Feb le tenía Y Evidentemente Por la Albuera Porque Nos toca Black Chodimos Que nos tocó 1.999.000 veces En el juego Más o menos Vamos con el pack De jugadores De oro Ojalá Pueda Acantar Alguna Caminada ¿Cierto? Mañana Vamos a estar Habliendo Muchos Sobres De Objetivos De La Línea Temporal Porque Ahora Voy a ver Si me Quedo Jugando Un ratito Un par De Partidos Y Mañana Antes De Hacer El Videoprograma También Voy a Jugar Los Partidos Que Hay Que Jugar Nos Toca Carrasco Para Desbloquear Sobres Y Vamos A Estar Abriendo Varios Si Seguís Los Videoprogramas Hace Tiempo Sabes Que Lunes Y Martes Son Los Días Que Menos Tiempo Tengo Para Subir Video Entonces Hacemos Los Rapiditos Los Videos Rapiditos Los Cortitos Pero Nunca Dejamos De Subir Mañana Ya Con Todo Muchachos Y Este Es el Momento Que Te Digo Que Si No Te Suscribite Al Canal Esta Es tu oportunidad De Hacerlo Dale Like Al Video Suscribite Amigos Suscribite A los Canales De Mis Amigos Que Siempre Te Dejo En La Caja De Comentario En La Descripción Del Video Y Más Que Nunca Te Pido Que Cruces Fuertemente Los De Conmigo Para Que Este Megapack 30 Items 30 Oro 18 Especiales Sea Algo Especial Para Soundcore Games Sea Algo Especial Para El Canal Y No Te Damos X Y A ver Si puedo Preparar Y Concentrar Mi Garganta Para Decirte Que Dame Una Caminada FIFA No seas Madre Te voy a Decir Que No Me Especiales Mirá Que Me Toca Ver Que Sos Malo A ver Si Hay algo Escondido En el Sobre Capaz Que Un Panel A ver A ver A ver A ver No Bueno Que Los sobres Dentro De Todo De Este Calentamiento Fueron Bastante Buenos Los sobres Que Fuimos Abriendo Este Que Es El Último Nos Tocó Pero No Hay Que Que Dejarse Porque La Verdad Que En Línea General Es Bueno Bastante Bien A ver Si Le puedo Salgar Un par De De Vergesio No Chau Vergesio Cabral Yo Vale Cabral Tampoco Meret Meret Menos No Sergio A ver Sergi No Le Insignia Si Y Relajación No Bueno 43 artículos Para vender Me tengo que poner A vender Chicos Ya mañana Arrancamos A full Con todo Bueno Prometido Mañana Messi o Maradona Seguro Si Mañana Messi o Maradona Lo subo Seguro Seguro Muchachos Más un par De sorpresas Más Más un par De cosillas Más Que ya estuve Viendo Hoy Que les voy a comentar Que les voy a explicar Tienen que ver Con el código De QR Y muchas cosas Más Así que Mañana Ya con tiempo Vamos a hacer Un lindo Videito Programa Y Espero que este Te haya gustado Es cortito Entonces te voy a pedir Que no te olvides De dejar Tu poderoso Like Y como siempre Te digo ¡SIN MÁS! Y desde Soundcore Games Nos vemos En el próximo Videoprograma ¡SIN MÁS! ¡SIN MÁS! ¡SIN MÁS!